Todas las dones que tienen Todas las dones que tienen Y a la pancha un albercó Y un coquet de saballés A Santa Llucia en Bigot A Santa Llucia en Bigot Todas las dones que tienen Ya ve de Sant Cana Més cabez callar Churra més que churra Ya me has enganyat Ya me has enganyat Ya me has enganyat Ya ve de Sant Cana Més cabez callar Entre la marea y la pilla Entre la marea y la pilla Enganyat de la marea y la pilla Enganyat de la marea y la pilla Y enganyat de la marea y la pilla Per más les cuises Yo que soy padre y no pú Yo que soy padre y no pú El demoní sol le puses Es carrer San Antón y carrer principal Paseja la pilla Y en cuatro briar Y en cuatro briar Y en cuatro vestidos Toda eso que yo pago A ti que te morir Música 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 Música